En el estado de Florida crece la preocupación por el aumento de los casos de la llamada bacteria Comecarne tras el paso del huracán Ian. Según las autoridades se duplicaron los casos de infectados durante el último año en ese estado. Carlos Arturo Albino con la información. Muy buenas tardes Carlos. ¿Por qué se ha registrado este incremento tras el paso del huracán? ¿Cómo están compañeros? Muy buenas tardes. Los saludos del Centro Internacional de NT24 en la ciudad de Miami. Miren, estos casos ocurren porque debido al paso de Ian hay muchas aguas estancadas incluso en las avenidas, en las casas. Y es por eso que esta bacteria llamada la Comecarne ha sido incluso un efecto negativo en la población. ¿Qué ha ocurrido? 29 casos se han registrado en las últimas dos semanas. Cuatro personas fallecidas y es por eso que las autoridades sanitarias del estado de Florida han encendido esta alerta. Hemos conversado con una infectóloga, profesora de la Universidad Internacional de Florida, para conocer realmente cómo actúa esta bacteria y escuche usted atento a lo que nos dice. Esta es una bacteria muy peligrosa que la verdad es que se encuentra especialmente en el mar del Golfo de los Estados Unidos. Se ve todos los años casos y cuando hay huracán, entonces normalmente vemos mucho más casos porque hay una contaminación de muchos lugares con esta agua que está llena de esta bacteria. Y la bacteria, cuando hay esas condiciones, vive en más concentración y entonces sube las posibilidades de una persona contaminarse. Son 65 casos que se han registrado durante todo el año aquí en el estado de Florida, pero se ha duplicado en las últimas dos semanas. Los habitantes del condado de Lee en Fort Myers han pasado por el coronavirus, la viruela del mono, también el huracán y ahora esta bacteria, bacteria llamada Comecarne. Pero hay una población específica que está más en riesgo. La profesora de la Universidad Internacional de Florida nos explica. Las personas que tienen cualquier condición compromitiva, especialmente las personas con diabetes, problemas del hígado, son personas que tienen más riesgo de esta infección. Y personas que tienen problemas inmunológicos también, por supuesto. Hay una cura para esta enfermedad, para esta bacteria. Es un antibiótico, pero no todos funcionan y es por eso que deben asistir al médico y el médico debe verificar que se trate de esta bacteria, la bacteria Comecarne, para aplicar este único antibiótico que hace efecto y así podrá salirse airoso de esta enfermedad. En la información de en el sur de la Florida, Carlos Arturo Albino, NTN24. Gracias a Carlos Arturo por este informe desde Miami.